Vamos juntos nuevamente Vamos todos a soñar Pronto la vida se acaba Nunca más podrá volar La eternidad Cuando se agoten los campos El cielo ennegrecerá Vendrá la hora fijada Que será como un final De cinema Que será como un final Vendrá la hora fijada Que será como un final De la hora fijada Vendrá la hora fijada De la hora fijada Que será como un final De la hora fijada De la hora fijada Vamos juntos nuevamente Vamos todos a soñar Pronto la vida se acaba Nunca más podrá volar La eternidad Cuando se agoten los campos El cielo ennegre será Vendrá la hora fijada Que será como un final De cinema Que será como un final Que será como un final